Bueno, estamos entregando el premio final o mensual de mayo, medio millón de pesos. Esta vez cayó en Casbas, así que bueno, la verdad que este abono anduvo muy bien y bueno, creo que no fallamos ninguno de los premios, están saliendo todos. Así que bueno, contento de este nuevo premio. Bueno, se lo ganó Héctor Rantucci, que bueno, un colaborador más para que el club siga funcionando, fue un poco la realidad. Este año salieron muchos en la zona, pero hay abonos colocados en América, Fortino Lavarría, Pelegrini, Tres Lomas, Aliqueló, Peuajó, Juan José Paso, bueno, para nombrar algunos. Y bueno, lo que viene ahora es para... bueno, siempre siguen siendo los premios semanales de 100.000 pesos. El premio de junio de este mes, el mensual, es también de medio millón y ya nos metemos en el premio final de julio, que es total 9 millones. Pero bueno, el primero gana 6 millones, el segundo 2 y el tercero 1 millón. ¿Sí? Que bueno, todos estamos apuntados de poderlo sacar. Nosotros venimos de la municipalidad trabajando, casi toda la semana venimos y un día me aportaron una chica, no me acuerdo quién era, hace dos años que la compró. Y bueno, el año pasado me volvieron a llamar por si quería el mismo número, qué sé yo, y bueno, me lo guardaron y... así que el segundo año, muy contento. No, estaba en Bahía Blanca el lunes, me llaman, primero pensé que era una joda, porque no, viste, me dice disculpa que te llame tan temprano, que yo era a las 9 y media de la mañana, digo esto es una joda, que me están haciendo, que yo... y bueno, después mi señora me manda la foto que había publicado el nombre mío que había ganado medio millón de pesos, bueno, entonces digo, no era una joda, era cierto.